¿Lo ves ahí? Si, sigue en allá, mira Hay dos creo En cuanto aparezca le tiro el ataque a alguien, como van a salir corriendo vos los tenes que bajar ¿Le tiraste vos Kike? ¿Cómo te lo hago? ¿Cómo te lo hago? ¿Vale? ¡Ajá! ¡Vale! ¡Enemio marcado! Repositioning ¡Alios presidenciales! ¡Ajá! ¡Está en esa casa! ¡Moviendo! ¡Moviendo! Sí ¿Qué vamos a hacer? Viene la zona Acá viene gente ¿Los de atrás? ¿Solo? Ah, es el que bajó Hay gente en esa casa, eh ¿Tiene el ataque a alguien aquí o no? No, se lo tiré recién, no lo bajé nada Tienen corriendo Huesca No, no le dejé nada Ah, entró la casa, me di a la atrás ¡Moviendo! Queda uno entonces ¿Dónde estamos nosotros en la casa? Pero yo se le di a uno Bueno, sí Ah, bueno, le di a uno ¡Sómate a uno! Bueno, guarda... Guarda por ahí, mira ¡Ahí los tenés a todos tú, Kike! ¿A dónde es atrás mío? ¡Arcadme! Por ahí Ah, esta en el costado No, esta en allá Tengo uno acá, tengo uno acá Yo entré Tengo uno acá Si, yo entré No, Team White Chaleco Que, alguno todavía o no? No, no Team White le dio Tengo munición si quieres Ponete el chaleco Kike ¿Qué tipo de chaleco, boludo? Dale Tengo uno, a ver, ¿lo tiro? Sí Tíralo, igual en este momento es al cero Ah, en la montaña, en la montaña hay un sniper En la montaña allá Sí, pero creo que hay otro más tirando Sí ¿Qué hizo los tiros, boludo? Hijo de puta ¿Qué tipo de chaleco? De cara de Kike Ahí está, ahí baja, ahí baja Ahí está, ahí baja Ahí está, ahí está Al piso, al piso Por allá había algo, ahí me parece Rebata todo Cuidado Se le rompió las placas Ahí está Ahí está De la derecha, de la derecha Sí Dos cuarenta ¿De por ahí? Atrás de esa piedra, atrás de esa piedra Atrás de esa piedra Se revivió el de la izquierda también Y ahora también, ¿eh? Atrás de la piedra está No tiene chaleco No tiene chaleco No tiene chaleco Que Kike No tiene chaleco No tiene chaleco No tiene chaleco 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 Estamos bien acá, estamos bien acá Allá, allá, allá Por ahí viene De aquel lado Al lado del árbol Roto los dos Roto los dos Roto los dos pero Están vivos Ahí los termino de bajar Quedan tres No están en el piso, están en la armadura rota Quedan sus cuatro Kike, a tu izquierda Kike, a tu izquierda Kike, a tu izquierda Valtío uno Valtío uno Valtío tres, que están tres míos Only five remain Finisher Entre los cinco quedamos, boludo La concha, que los jugadores del seis ya terminamos Quedan dos más Del mismo equipo Chapa Opa Acá, acá, al lado de Kike Al lado de Kike Me chopeo, me chopeo Al lado de Kike Abajo, abajo de Kike Por ahí Kike Abajo Por ahí Kike I see move Tato haciendo, Tato haciendo No llega, no Alto Kass Eeeesaa Jajaja Aaaaah Perdo 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 Perdón Perdo 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 Perdo